Este es un 2011 Lexus IS-F. Este Coupe tiene una transmisión automática de 8 velocidades y un motor V8 de 5.0 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, faros de alta intensidad, un adaptor de iPad, radio del satélite XM, un diferencial de derrape limitado, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y notificación automática de colisión. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 34,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora. E вот, entonces, vamos a hacer un especial. ¡Gracias, gr라고 amlegrente! Clickbank, hacer un pequeño cár enablemente. ¡Gracias! Clickbank, hacer un pequeño cá Clickbank, orderll se a qu 핫 ADA y. Kill. Gracias por ver el video.